Pihuichos y más de 600 pies tablares de madera de diversas especies procedentes de Alto Amazonas fueron decomisados durante un operativo en la carretera Tarapoto-Yurimaguas, altura de la Policía Ecológica, distrito de la banda de Xilcayo. Bueno, se ha coordinado un operativo inopinado aquí en el kilómetro 5.5 de la carretera Yurimaguas y se han intervenido estos especímenes porque no tienen la documentación que ampare su transporte ni tampoco la posesión, no tienen un documento que ampare su procedencia legal. Entonces, según la ley forestal y fauna silvestre, pues se están cometiendo una infracción. Bien, ¿qué características tienen los animalitos, señora? Bueno, estos son unos pihuichos, ¿no?, de Alamaría, su nombre científico es Brotojeris versicolorus y estaban con las plumas de las alas cortadas, están en condiciones muy, muy, muy precarias, venían en dos cajitas de cartón pequeñas y están demasiadas amansas, ¿no? O sea, al parecer vivían mucho tiempo en cautiverio. Por no contar con la documentación que amparen el producto forestal. Bueno, eso viene desde Barranquita, ¿no? Nos informan los propietarios que se están trayendo desde Barranquita. ¿Qué especie de maderado son, por favor? Bueno, tenemos acá la muena, es una especie de maderable y también tenemos en el minivan tenemos la especie machonaste y la especie tornillo, que son especies también que lo utilizan en muebles y también en construcción de casas. ¿Y ninguno de los propietarios tenía la documentación en arreglo? No, el tema es de que ellos, bueno, aducen la no información, no tienen conocimiento de lo que es transportar productos forestales sin la documentación, que amparen su procedencia legal. De tal manera que esto es una infracción a la ley, la ley forestal y de fauna silvestre, la 29763, y que, bueno, eso ya llevará a una sanción de una multa administrativa que hace la autoridad competente, en este caso el ARA. Los especímenes eran trasladados a Lima como mascotas, lo cual está prohibido y sancionado. Los animales pasarán a cuarentena, posteriormente pasarán a custodia. El destino estaban siendo llevados para Lima, en la empresa de transporte de TSP. Bueno, se hizo la intervención del administrado y, bueno, ahora le están tomando sus declaraciones, ¿no?, en la policía. Pero ya estos animalitos van a pasar al área de cuarentena, donde se les va a dar sus primeros cuidados y de ahí van a ser trasladados a un centro autorizado, ¿no?, de acá en Tarapota. Por lo menos una semana estarán con nosotros para ver qué es lo que tienen, cómo reaccionan, son animales que vienen del tráfico, entonces hay que tener un poco de paciencia y luego van a pasar a un centro. El transporte y la posesión de especímenes de fauna silvestre, pues, está prohibido por ley y estamos hablando de multas de 10 UITs hasta 5 mil, ¿no?, aparte de un procedimiento administrativo, hay un procedimiento penal, bueno, y decirle a la población, ¿no?, que ya eviten comprar animales siluetes como mascotas, ¿no?, quieren una... Las autoridades ambientales recomiendan a la ciudadanía cumplir con las disposiciones para el traslado de la madera, caso contrario, terminarán inmersos en investigación. Está lleno a colaborar con lo que es el aprovechamiento forestal de especies forestales. Siempre y cuando tengan, pues, una autorización a través de un permiso forestal, de un DEMA o también de, bueno, cambio de uso. Eso es de las modalidades que pueden acceder al bosque, pero lamentablemente acá las personas están mal acostumbradas a transportar productos forestales sin la documentación que ampare, no, la procedencia ilegal. Eso es lo que nosotros estamos queriendo a través de nuestra participación en estos operativos inopinados para ver de qué manera podemos frenar un poco más lo que es la tala ilegal en San Martín. La madera fue llevada al almacén de la Autoridad Regional Ambiental en Cacatachi, mientras que los pibichos se encuentran en cuarentena.